Oye, perdón, nada que ver, pero prometí que no, perdóname, pero prometí que no te lo iba a decir, pero lo voy a contar, no me voy a dar el nombre. Tengo un muy buen amigo, que la mamá sufrió un accidente, no sé cuántas cosas, y quedó postrada en cama harto rato, y estuvo así mucho tiempo. Y cuando vino el Festival de Viña, que fue Rodrigo González, ella siempre le ponía en el Festival de Viña, pero la verdad que no se manifestaba. Y cuando apareciste tú, ella por primera vez se puso de pie. ¿Me traes huella? No, verdad, se puso de pie y caminó para apagar la tele. Lo había hecho llorar. Qué bueno, porque se... Lo había hecho llorar. Sí, está acá, pero es maravilloso. No, 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 este juendo. Sí, vamos a estar, ya ven.